Ven, 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 homie, ven tantito Ayúdame, homie, ven Ayúdame a detenerla porque me la acabo de robar, homie Y me la tengo que... Es que, si no, no encontraba ayuda Ahí está ¿Qué andas haciendo aquí? Nada ¿A dónde vienes? La acabo de meditante ¿Quieres algo de coca? No, ¿cómo crees? ¿Tantita? No Coca, pa'l levantón Ven, 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 pa'l levantón No, no acabo nada de eso Coca, viejo ¿Qué pensaste, homie? ¿Qué pensaste, homie? No, 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 sobres Sobres, disfrútala, viejón Ey ¿Tú no te has robado alguna de estas? No, no ¿Traí celular? No, no traigo nada, güey Te di la coca, viejo No, no traigo nada ¿Cómo puedo llegar, homie? Para... A las morritas más guapas de la ciudad Al centro Oye, ¿no quieres coca? Es un levantón ¿No te sientes desanimado? Coca No ¿Un tantito? Ni chiquita Nada Nada Nada, no le haces ¿Cómo crees, homie? No ¿Por qué no, homie? No, yo a esto no le hago, camarada ¿No le haces? No, no tomo mi coca No, pues, ahí estamos, pues, homie Órale Órale, pues Pepsi Pepsi, sí, coca, ¿no? Mota Mota Tampoco Aquí viene cocaína adentro Ahí estamos, homie Pinche malilla, la verga, homie ¿Dónde están las morras, homie? Oye, homie Una pregunta, homie ¿Dónde puedo encontrar aquí coca? Bueno, alguien que quiera comprar coca ¿Aquí? Simón ¿Tú no quieres coca? ¿Te sientes bien? Sí Mira Nada más para que la cales, viejo Mira, guacha Guacha Coca, viejo ¿Aquí viven, homie? ¿Aquí viven o qué? ¿Están hablando tu compa, güey? Guacha, guacha Al albañil de arriba, güey Al albañil de arriba ¿Eh? ¿Qué trampa con este, güey? Nos vemos, homie Vámonos, güey Vámonos, vámonos, vámonos Acabamos de De terminarme Fue cambiar a unos baños ¿Qué? A ver, güey ¿Qué pasó con ese vato, güey? Pinche vato loco, güey La neta, güey ¿El que nos atoró, güey? Nos atoraron Es que La voy a dejar aquí, homie ¿La dejo aquí, no, güey? ¿Cómo ves? ¿Eh? Sí, porque se me va a caer No, no se me va a caer, güey Aquí la voy a dejar, homie Aquí voy a esperar ¿Qué pase? ¿Qué pase la raza, güey? Aquí voy a esperar mejor Que pase la raza ¿Qué pedo, homie? Estoy haciendo, güey ¿De qué? De mi barrio, güey ¿Cuál barrio, homie? Estoy molestando a la gente, güey ¿Cuál gente? A los de mi barrio, güey No, no, no te entiendo No entiendo de qué hablas ¿Qué pedo traes, güey? ¿Pero de qué pedo? ¿De qué hablas, homie? De mi barrio, güey A ver ¿Eh? A ver ¿Qué pedo, güey? Con este vato, güey ¿Cuál es tu pedo, güey? ¿Pero cuál es mi pedo? ¿De qué, güey? ¿Cuál es mi pedo? ¿De qué, güey? ¿Cuál es tu pedo, güey? Relájate, viejo ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu pedo, güey? Si ustedes Es más, el video va a estar en el segundo canal Para que vayan y lo chequen Hicimos ya hace rato Un video de Del Kevin José Miren Aquí está la El atuendo Del Kevin José De su favorito Hola, señora ¿Cómo está? Bien Qué guapa, ¿eh? Gracias Es que La estaba viendo desde hace rato Y Bueno, le va a sonar algo raro A ver, dime Pero Me promete que no se va a asustar Por el Por la garrita ¿No? Es que Me pareció guapa, la verdad Este ¿Tiene algo que hacer al rato? Voy a dormirme Tengo Es que Salió de trabajar Salió de trabajar Y vine la masa a cambiar Me vine a hacer un pago Ajá Sí, pero Tengo un sueño ¿Tiene mucho sueño? Sí, pero Ahorita Me voy Quiero tomar una cerveza ¿No quiere Dormir en mi casa? En mi casa Tengo que llegar a querer comer Tiene que llegar Hacer de quimera Un rato Mañana Te loco Por aquí si quieres ¿Por aquí va a estar usted? ¿Me da su número? ¿O le doy mi número? ¿Aquí me encuentras? Yo me bajo ¿Segura? Sí, ahí Siempre me ves Porque de verdad Está muy guapa, eh De verdad No es por nada Pero Guau Guau Qué amable señora Qué guapa Después nos vemos Para echarnos un cotorreo Ay guapura No me agreses ¿Por qué señora? ¿Lo puedo besar? Sí, claro que sí Después nos vemos Para que Echarnos un cotorreo Pero traigo un sueño ¿En serio? ¿Le puedo dar un beso en el cachete? Claro que sí Tengo mucho sueño ¿Tiene mucho sueño? Ay sí corazón Porque traigo un sueño Sí Sueño Sueño Le voy a dar otro vaso señora Guapura ¿Qué está bien? Guapísima señora Gracias ¿Qué le parece a mi novia señor? Joven Joven Es mi novia Entonces trabaja ya La raza ¿Verdad? Ya sé ¿Qué le pasa? Esa pinche gente estúpida Que no sabe ni qué Otra vez Otra vez La gente no sabe Que debemos de ser sociables Debemos de ser amables Es lo que yo digo Es lo que yo digo Ah pues Qué guapa está la verdad Tengo 51 años Yo tengo 25 Nos llevamos 26 años Aquí me encuentras Un día me invitas unas cervezas Va me parece muy bien Dale ¿Me quiere dar un beso? Cuídate mucho Bye Hasta luego Amor de mi vida Me llamo María De Los Ángeles Trinidad 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 Un abrazo más A mi nueva novia A mi nueva novia ¿Usted es mi nueva novia? Claro que sí Me gusta mucho La música de Joan Sebastián ¿Puede bailar conmigo? Guau Es que estoy súper Emocionado con usted Claro Claro Yo tengo un sueño Perdón Hola ¿Cómo están? No pude evitar Verte de lejos Este Mi novia me dejó Y me siento muy triste Me siento muy solo Y te pareces a ella Y digo Digo es que Lo que pasa es que ahorita Estamos en un evento Importante de aquí De la Este No sé ¿Dónde te puedo llevar Para que te contengan Y te voy a dar ¿No sé con qué persona? Sí O solamente Es que ella me engañó Y te quería preguntar Te vas a... ¿Quieres tener sexo conmigo Como para darle celos? No, perdón Perdón Olvida eso No quise decirle Perdón Perdón Es que necesito Pero pues ¿Te puedo dar un abrazo? Es que ahorita yo llevo Un abrazo Por favor Mira, si quieres Vamos por acá Y hay personas Que te pueden contener Igual si quieres Acá en las aulas Si gustas Adiós Intentamos volver a venir A grabar esta escuela Uy, ¿cuánto teníamos Que no veníamos juntos? Como Algunos meses Años Años Dos años Años, dos años Sí, dos años, ¿verdad? Dos años Dos años y después que llegamos Luego, luego nos corren Pues un día en tu vida Amigo Un día en mi vida No, no me sonrió Adiós ¿Cómo te llamas? Es que creo que ya te había visto pasar Ignora la cámara Es que me están haciendo un documental ¿Cómo te llamas? Adlisa Yo soy Kevin Estás muy linda Gracias De nada Este Nada, solo quería decirte que Bueno, mira Este Mira, la verdad Es que Mi novia me Me fue infiel Otra vez, por favor Mi novia me fue infiel Ok ¿Me puedo sentar? ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Por qué? Es que me siento muy triste Ok Ahí está mi novia Está con el maestro Ok ¿Te quisieras besar conmigo Para darle celos? No No, no Yo tengo un hermano Ah, tú tienes un hermano Ella tiene un hermano Oh, sorry Quiero decir Es agradecerles Por el millón de suscriptores No tenemos palabras No tenemos palabras En serio Por aguantarnos Tanto tiempo Sin subir videos Pero quiero que sepan Que a partir De este video Que se suba O sea Ya están viendo este video Quiero que sepan Que vienen videos Muy chingones al canal Vienen videos Muy cabrones Lo vamos a hacer por ustedes Vamos a A romper YouTube Si ustedes me apoyan Pues Denle like al video Suscríbanse Compártanlo ¿Qué más? ¿Quién está ahí? Oh Es un tipo de lentes No lo pueden ver Porque está muy cerquita Pero bueno amigos Suscríbanse Muchas gracias Por el millón de suscriptores Ya somos ¿Cuántos? ¿Un millón veinte mil wey? Un millón veinte mil No mames Un millón veinte mil wey Un billón Un millón veinte mil Bueno pues era Eh Ya somos un millón de suscriptores Adiós Y pues Ya somos un millón de suscriptores amigo Suscríbanse al canal Nos vemos para el siguiente video ¿Cuándo podrá ser? La próxima semana La próxima semana La próxima semana Suscríbanse Síganos en Instagram Síganos en Instagram Y pues nada amigos La verdad Muchas gracias por todo Nos vemos para el siguiente video Hasta luego ¿Qué pasa wey? Cáigale del barrio ¿Pero de cuál barrio wey? Cáigale wey ¿Pero de cuál barrio wey? ¿De cuál barrio wey? Eh aguanta aguanta ¿De qué barrio wey? Es un video wey Estamos grabando un video wey Esto es una broma wey Pero ¿Por qué wey?